En Ciudad de México, Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex, tiene una orden de aprehensión en su contra girada por el juez Daniel Ramírez Peña a la Fiscalía General de la República con la finalidad de que detengan al exfuncionario que ha sido declarado como sustraído de la acción de la justicia al no comparecer en la audiencia del 7 de septiembre en la que sería imputado. Treviño Medina, quien fue director de Pemex del 2017 al 2018, sería imputado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso de la planta de etileno 21. Durante la audiencia procesal, la defensa de Treviño Medina presentó un escrito en el que justificaba su inasistencia, argumentando que no había condiciones de legalidad y seguridad jurídica que garantizaran un juicio justo.